Sin duda alguna, nuestro ingeniero Luis Enrique Duzán, nuestro gobernador, ha sido un aliado fundamental en todos los proyectos de este hermoso municipio de Santa María. Desde el 2020 nos comprometimos con la ciudadanía de Santa María que íbamos a construir 100 apartamentos. Las dificultades inmensas por el cambio de gobierno a nivel nacional, pero sé que nuestro gobernador siempre ha tenido nuestro corazón acá en Santa María. Para eso hoy estamos dando la apertura de la venta de los 100 apartamentos. Esa es una ayuda fundamental para mi gobierno y para el municipio de Santa María. Es un programa de vivienda de 100 unidades de vivienda enmarcadas en el programa de mi casa allá, el cual cuenta con 5 torres, apartamentos de 55.74 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, balcón, zona de ropas. Además, adicional a eso, el conjunto cuenta con unas muy buenas zonas sociales, como es una zona de piscina, barbecue, portería, cuarto de basuras, juegos infantiles y zonas verdes. Todos estos proyectos nacen dentro del plan de desarrollo del ingeniero Luis Enrique Duzán. En ese plan de desarrollo que hizo él, que invitó a cada uno de los alcaldes del departamento para hacer una unión con ellos para crear estos tipos de viviendas para disminuir tanto el déficit cualitativo como cuantitativo de vivienda en el departamento. De estas uniones salieron varios municipios. Dentro de esos salió Santa María. ¿Cuál era lo que cada alcaldía tenía que hacer? Entregar el lote correspondiente. Convivirla se encargaba de estudiar que ese lote sirviera para este tipo de proyecto. Y una vez que hacía eso, se logró hacer el convenio entre departamento y municipios. Pues me pareció muy interesante. El proyecto se ve demasiado bonito, amplio. Es muy accesible para nosotros los del municipio. Me llamó la atención los diferentes subsidios que van a dar del municipio, el de la gobernación. Adicional a eso, se puede acoger uno a un subsidio por tenecer a la población indígena. Realmente me parece que aplique uno como persona natural o no aplique a los subsidios. Creo que los apartamentos están accesibles a cualquier persona. No están tan costosos como uno pensara, pues con todos los servicios que están ofreciendo ahí. Entonces creo que ofrecen muchas facilidades. La financiación, si uno no tiene la plata en el Banco Agrario, creo que los requisitos que están exigiendo son un poco flexibles para poder acceder al crédito de mi casa ya. ¡Gracias!